Con el paso de las horas, la medida de lucha se ha hecho más notoria. Los trabajadores bloquean la salida en las plantas de envasado. A su vez, las empresas no recepcionan pedidos telefónicos y muchos puntos de venta están cerrados por el feriado de carnaval o por desabastecimiento. Así que, ¿desde cuándo ves que no tiene garrafas? Desde el sábado. Sí, el sábado se quedó. Sí, sí. Este... Es eso. Todavía algo para cargar tres kilos tengo. Pero según dicen, lo que se entiende en el informativo, que el miércoles se levanta el paro. Pienso que las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. Porque estamos trabajando con algo que es de mucho peligro, ¿no? La medida de fuerza continuará hasta este miércoles. Para ese día, está convocada una reunión entre trabajadores, empresarios, el Ministerio de Trabajo y la URCEA como órgano de contralor del sector. Luego de esta instancia, los trabajadores resolverán si levantan las medidas de lucha. Desde Fuesis, se dijo a su rayado que en Montevideo y en el interior hay más locales que no presentan las adecuadas condiciones de trabajo para este tipo de tarea. Pedirán que los sellos no distribuyan supergas en locales que no cuentan con habilitación y que sus trabajadores sean enviados al seguro de paro mientras se regulariza el local y los empleados reciben capacitación. Pedirán que los sellos no recuperando la construcción, que los sellos no tocan con detenares desl้arios.